Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. Clínica de diabetes ofrece capacitación continua a pacientes. En la policlínica de Arraiján, el segundo seminario hacía una educación integral en diabetes, hipertensión y obesidad dirigido a los pacientes del programa de salud de adultos de la policlínica Dr. Blas Daniel Gómez Chetro en Arraiján. Se realizó con el objetivo de brindar conocimientos generales sobre enfermedades crónicas no transmisibles y estimulados estimularlos para que realicen un cambio de actividad hacia la práctica de hábitos de vida saludable. La orientación y capacitación de los usuarios que no deben estar enfocados solamente en proveer información, sino que se debe encauzar a convencerlos a que adopten y mantengan los cambios conductuales necesarios para garantizar el control óptimo de la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Para que estos cambios vayan de la teoría a la práctica y se desarrolle la adherencia al tratamiento, dijo la coordinadora del programa de salud de adultos y gestora del mismo, licenciada Clara Torres. La funcionaria indicó que es imprescindible mantener al paciente motivado y capacitado para realizar este esfuerzo preventivo mediante actividades encaminadas a prevenir esta patología y sus complicaciones. Durante este seminario se entregaron carnes de adscripción a la Asociación de Diabetes de Arrayján y se desarrollaron los temas alimentación saludable, las frutas dictados por el licenciado Luis Villarreal importancia de las actividades físicas en pacientes diabéticos, hipertensos y obesos por la licenciada Giselle López, viviendo con diabetes, a cargo de la licenciada Indira Morales, cuidado del pie diabético expuesto por la licenciada Luz Trohech, mientras que el uso adecuado de calzado en el paciente diabético por la licenciada Clara Torres. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.